El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abonado en el primer semestre del año cerca de 63 millones de euros en las diferentes líneas de ayudas de política agroambiental a ganaderos y agricultores comprometidos con estas prácticas sostenibles. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha destacado el compromiso del modelo agrario regional con la sostenibilidad impulsado por el Gobierno de Emiliano García Page. Hay que hacer énfasis en las ayudas agroambientales, que son una parte importante de los ingresos que reciben los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha a través de la Política Agraria Común, de la PAC, y lo hacen desde el compromiso del Gobierno regional, que ha dedicado a estas medidas 63 millones de euros en lo que llevamos de año. De manera particular, también, dentro de esos 63 millones de euros, destacan las ayudas para la agricultura ecológica, que es la medida más importante del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Así lo ha sido en el periodo 14-20, que se ha prolongado hasta el año 2022. Hemos dedicado a la agricultura ecológica 300 millones de euros en Castilla-La Mancha, lo cual nos ha permitido crecer en superficie, crecer en agricultores y ganaderos ecológicos desde el año 2014, de manera muy continuada, siendo la referencia a nivel europeo en este tipo de producción. Y lo vamos a seguir siendo en el futuro. En el Programa de Desarrollo Rural 2023-2027, la producción ecológica va a representar el 17% de nuestro Programa de Desarrollo Rural, siendo la línea más importante. Vamos a dedicar en cinco años 160 millones de euros para los agricultores y ganaderos ecológicos. Y como novedad más importante, es que vamos a apoyar a aquellos que se incorporan a la producción ecológica, a los jóvenes, a los agricultores que quieren cambiar de modelo productivo para transformar nuestra realidad agrícola y ganadera en Castilla-La Mancha. Así, en el marco del actual Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, están vigentes diferentes líneas de ayudas que persiguen estos objetivos desde distintas perspectivas y que van destinadas tanto al sector agrícola como al ganadero. Líneas como las de agricultura ecológica, la apicultura para la mejora de la biodiversidad, la conservación de razas autóctonas en peligro de extinción, el fomento del pastoreo en sistemas de producción ganadera extensiva, la protección del suelo frente a la erosión con cultivos herbáceos de secano y el cultivo de plantas aromáticas para mejora de la biodiversidad. Otra de las líneas de ayuda en la que se ha realizado un esfuerzo clave en lo que va de legislatura es la de fomento del pastoreo que desde 2021, además, se ha ampliado a ganaderías de extensivo de bovino, incluidos los toros de lidia, habiéndose abonado en lo que va de 2022 un total de 10,4 millones de euros a más de 2.000 ganaderas y ganaderos de extensivo.